Devolución de salas a favor de IVA a contribuyentes que producen y distribuyen alimentos y productos asesinados a la alimentación, igual que en el sector primario, igualito, mismas condiciones, mismos requisitos y mismas limitaciones. Para que yo te devuelva 20 días, tienes que presentar un aviso especial, tienes que haberse pillado tu contabilidad, ¿ok? Los mismos requisitos. Devolución de salas a favor de IVA para contribuyentes que producen y distribuyen medicinas de patentes, lo mismo que para los alimentos y lo mismo que para los del sector primario, mismas requisitos, mismas condiciones y mismas limitaciones. Ok, la regla 2.3.1.16, devolución de IVA en la generación de artículos puestos a bordo de aerolíneas con beneficios de tratado. Eso solo aplica para aerolíneas que tengan firmado un acuerdo o un tratado entre México y un país extranjero en el caso del transporte de esas aerolíneas. Entonces, los productos que se le vendan en el territorio nacional a la aerolínea correspondientes a gasolina o combustible, aceites, lubricantes, etcétera, el IVA que ellos paguen por la compra de estos bienes se les puede devolver. Pero no son a todas las aerolíneas, sino solo a aquellas que están incluidas dentro de un convenio bilateral que tiene México en vigor, ¿de acuerdo? Con países extranjeros. ¿Ya está? Ok, de la inscripción al RPC, se mantiene la obligación de las entidades financieras y las OCAPS, ¿quiénes son las OCAPS? Procededades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. D, verificar la clave del RPC de los cuentavientes o socios de entidades financieras y OCAPS.